El caso Chicone es una investigación judicial que comenzó a principios de 2012 a partir de una serie de revelaciones periodísticas. Esta investigación judicial se centra en qué pasó con la imprenta Chicone Calcográfica. Es decir, una empresa que había colapsado, quebró y resurgió de sus cenizas básicamente de la mano de una ignota empresa, una ignota sociedad llamada The Old Fund, que todavía hoy, más de seis años después, todavía no se sabe quiénes son los dueños. Ahora bien, ¿cuál es el rol de Amado Boudou en esta historia? La justicia sospecha que en realidad el ex vicepresidente era el dueño detrás de The Old Fund y que en definitiva lo que intentó fue quedarse con la máquina de hacer billetes privada de la República Argentina.